Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro, en boca de alguna paz. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Tú decidiste morar, dejando crecer a todos, cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña, cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. La ropa del corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Compañero del camino, compañero del camino, compañero del camino, tú me enseñaste a volar. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre con un padre nuestro, en boca de algún chaval. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, tú me enseñaste a volar. Tú decidiste morar, dejando crecer a todos. Cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña. Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. Te ha robado el corazón, tú me enseñaste a volar. Vas diciendo que alzarás, el vuelo como un chiquillo, hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre tendrás un lugar, en mi corazón de niño, compañero de camino, tú me enseñaste a volar. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Tú me enseñaste a volar, con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. Me envejecerás, amigo, hermano, maestro, siempre con un padre nuestro, en boca de algún chaval. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Tú decidiste morar, dejando crecer a todos, cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña, cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, algo de ti llevará. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Te ha robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Compañero del camino, tú me enseñaste a volar. Me han robado el corazón de los muchachos en la escuela. De los pasos tú te quedas, algo de ti llegará. Me han robado el corazón de los muchachos en la escuela. De los pasos tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tú me enseñaste a volar, con alas de pajarillo. Cuando no era más un niño, sin miedo a la libertad. Me envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro. Siempre como un padre nuestro, en boca de alguna paz. Me han robado el corazón de los muchachos en la escuela. De los pasos tú te quedas, algo de ti llegará. Me han robado el corazón de los muchachos en la escuela. De los pasos tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tú decidiste volar, dejando crecer a todos. Cada cual tuvo a su modo, es un sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña. Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Me han robado el corazón de los muchachos en la escuela. De los pasos tú te quedas, algo de ti llevará. Me han robado el corazón de los muchachos en la escuela. Me han robado el corazón de los muchachos en la escuela. De los pasos tú te quedas, algo de ti llevará. De los pasos tú te quedas, algo de ti llevará. De los pasos tú te quedas, algo de ti llevará. De los pasos tú te quedas, algo de ti llevará. Te han robado el corazón de los muchachos en la escuela. De los pasos tú te quedas, algo de ti llevará. De los pasos tú te quedas, algo de ti llevará. Sin miedo a la libertad, me envejecerá hasta más, amigo, hermano, maestro. Siempre como un Padre nuestro, en boca de amor.